Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM, está con precios promocionales todas las semanas, hay bonificaciones en distintos artículos, así que bien vale la pena aprovechar. Y en otro orden de cosas, la responsable del cuidado de mi cabello es Claudia Dávalos del staff de Geritage. Muchísimas gracias a ambos. Se viene el tiempo de reflexión en Simplemente Corrientes. Responsabilidad del padre Rolando Ernst. Buenos días, buen provecho a todos. ¿Saben una cosa que estaba pensando? En criticar. ¿Cómo criticar? Usted. Y sí, 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 yo critico. Yo critico las cosas que no están bien. Las que están bien, hay que apoyarlas, ¿no? Bueno, por ejemplo, hace dos semanas, creo que, serán más o menos dos semanas, que a la noche un grupo de jóvenes aplaudió, aplaudió a... El abuelo era guitarrista de Gardel. El abuelo vino, y era guitarrista de Gardel, y el abuelo vino al convento de San Lorenzo a ver un poco las piezas. Y de paso, yo los atendí, una delegación de hombres era, las mujeres quedaron afuera por la clausura. Entonces, me dice, ¿podríamos ver una pieza? Una celda. Sí, como no, le dije yo. Elegí a uno que había venido de Buenos Aires, tenía pocas cosas, así que... Este, bueno. Y dice Pepe Arias, ¿y para qué más para vivir? ¿Y para qué más para vivir? Eso me ha servido de mucho a mí, ¿eh? Bueno, resulta ser que... Vamos a volver ahora al otro. El grupo de jóvenes que aplaudió. La frase era esta. Por amor se pueden hacer muchas cosas, y se puede hacer todo por amor. No, no, todo no se puede por amor. Guarda, guarda. Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. Es cierto, pero ama a Dios y haz lo que quieras. No como en una escuela secundaria habían puesto, ama y haz lo que quieras, como un cartelito ahí en la pared. No, ama y... No, porque eso de amor le hace un hijo en cualquier momento, ¿no? Yo, resulta así, si me gustan las casas de ahí de la costanera. Y bueno, las amo. Me quedo con la casa. O sea, si amo un coche y me quedo con el coche. Y la otra semana amo a otro y me quedo con el otro. No es posible esta ley. Ama y haz lo que quieras. No, no. Si es nuestro amor, corresponde al amor de Dios, entonces sí vamos a amar y hacer lo que queremos. De lo contrario, no. ¿Vamos a comentarlo? Gracias.